Pero no es chico para mañana. Les habla Annette Queen, meteoróloga de TVN. Cielos nublados y sin nublar. Lo que se comenta que hay un ciclón y que va a dirigirse hacia las costas de Panamá es falso. Temperatura entre tibia y calurosa, pero tirando hacia el frío, suponiendo que el tiempo refresque. Lo que tenemos es una depresión tropical que está al norte y que está generando lluvias. Algunas turbonadas diseminadas por los lugares de la isla donde haya turbonadas. Esta depresión tropical está casi estacionaria. Acompañada por lluvia torrencial en los sitios donde llueva torrencialmente. Y es la que está generando las lluvias en nuestra República de Panamá. Donde no llueva, el tiempo se raseco. No existe ciclón que venga a Panamá. Hasta el momento el ciclón no ofrece peligro. Tenemos una depresión tropical que se forma siempre para estas épocas. Velocidad del viento, 25 kilómetros por hora, si no está muy apurado. Algunas veces influyen un poco más o influyen un poco menos. ¿Cómo? ¿Hay un ciclón anunciado? ¿Eh? ¿Hay un ciclón anunciado? No, no hay ningún ciclón anunciado. Por eso digo que no ofrece peligro. No hay problema. Ese es el pronóstico de mañana. De mañana. Que tengan un buen día.